Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas Reina de Bastos y el Ermitaño en el Tarot. La Reina de Bastos es una carta que representa la creatividad, la pasión y la independencia. Esta carta sugiere que es el momento adecuado para seguir adelante con tus ideas y proyectos con confianza y determinación. También puede indicar la necesidad de ser valiente y seguir tu instinto en situaciones desafiantes. El Ermitaño es una carta que simboliza la introspección, la sabiduría y la soledad. Esta carta sugiere que es el momento de buscar la verdad interior y la iluminación a través de la reflexión y el autoconocimiento. También puede indicar la necesidad de alejarse del ruido y la distracción para encontrar respuestas dentro de uno mismo. Cuando se combinan la Reina de Bastos y el Ermitaño, la lectura sugiere que es hora de encontrar un equilibrio entre la pasión y la reflexión en tu vida. En el aspecto amoroso, puede indicar que es necesario encontrar un equilibrio entre la independencia y la conexión emocional en la relación. En el aspecto profesional, puede sugerir la necesidad de tomar decisiones basadas en la introspección y la confianza en tus habilidades. La combinación de estas dos cartas resalta la importancia de la confianza en uno mismo y la búsqueda de equilibrio en la vida. Es un recordatorio de la necesidad de seguir tus pasiones con determinación, al mismo tiempo que encuentras tiempo para la reflexión y el autoconocimiento. Gracias por mirar.